Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja con la sección del 9, se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por el centro de la cancha, la lliva Fripplett a tratar de tomar la punta. Ateca Defendant por la parte externa, se acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero aparece Julie Bird, en el cuarto intenta movilizarse la número 3, Kixi. Junto a ella aparece por la parte externa Fabiola Princess, luego lo viene haciendo la lliva Syllabus. Más atrás viene apareciendo Señorita Salsa junto a la número 6, mientras que la número 9, Duchess of Fury, se quedó en la última colocación. Defendant pasó a la punta, se queda en el segundo triplet, en el tercero Julie Bird, en el cuarto viene apareciendo la lliva Kixi, al quinto mejora Señorita Salsa por la parte externa en 22-4. El parcial para los primeros 400 metros, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impal, es la última de la tarde, Defendant está en punta, ataca Julie Bird por la parte externa contra la puntera, Defendant se defiende, Julie Bird corre mucho por el centro de la cancha, Julie Bird está desplazando y se va a la punta, Defendant queda en el segundo, en el tercero Kixi, pero les gana el 4 con Miguel Ángel Vázquez, ganó Julie Bird número 4. Segundo Defendant, tercero Kixi, cuarto para Señorita Salsa.